La Dirección de Atención a la Juventud en Altamira invita a que se aprovechen foros de expresión y demás programas que permitan la actuación directa en este importante sector de la sociedad, dentro de los distintos escenarios y demás temas de relevancia de nuestra entidad. Si tienen alguna inquietud, si ellos ven que algo está mal y dicen, es que eso está mal, no me gusta cómo se está haciendo, no me gusta cómo actualmente se llevan a cabo tal o cual cosa, bueno, este es el medio correcto por el cual demostrar todas sus inquietudes y por el cual venir a decirle al Estado, o en este caso a nuestros gobernantes, cómo es que a los jóvenes les gustaría que cambiara nuestro Estado. Esta es la manera correcta, más allá de las quejas en redes sociales o demás que comúnmente los jóvenes utilizamos, esta es una voz que sí se va a escuchar y se va a escuchar en lo más alto de nuestro Estado. El titular del departamento, Armando Valenzuela Barrios, destacó que actualmente se tienen abiertos los registros para el tercer parlamento de la juventud tamolipeca y la convocatoria para convertirse en embajadores jóvenes tam, que le dan voz a las ideas y demás inquietudes que pueden ser plasmadas como acciones rectoras de cambio y mejora para la sociedad en general. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.